Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, soy Amy Goodman con Juan González. Hoy hablamos sobre un explosivo proceso judicial que ha tenido lugar aquí en Nueva York y que involucra a Genaro García Luna, el que fuera máximo funcionario de Seguridad Pública de México y responsable de liderar la lucha contra el narcotráfico. García Luna fue condenado por aceptar millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa cuando su líder era Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. A cambio de los sobornos, García Luna evitó que los miembros del cartel fueran arrestados, facilitó rutas seguras para sus cargamentos de cocaína y filtro de información sobre operaciones policiales. García Luna sirvió durante la presidencia de Calderón, quien inició la llamada a guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos que ha dejado decenas de miles de víctimas en México. García Luna también colaboró estrechamente con las agencias antidroga y de inteligencia de Estados Unidos. Para hablar de este tema nos acompaña Penilei Ramírez, periodista de investigación que ha estado cubriendo este tema de cerca como copresentadora de la serie de podcast de Futuro Investigates Estados Unidos contra García Luna. También nos acompaña María Hinojosa, periodista ganadora del premio Pulitzer, fundadora de Futuro Media y presentadora de Latino USA. Bienvenidas. Penilei y su equipo se ha estado levantando antes del amanecer para ir a los tribunales y estar listo por si llegaba el veredicto y el martes finalmente lo hizo. Explique la importancia de ese veredicto y lo que usted ha investigado. Bueno, Genaro García Luna es el funcionario de más alto nivel que se ha juzgado en Estados Unidos y que ahora se ha encontrado culpable en Estados Unidos. Es un caso que representa muchísimo para los dos países, no solamente para Estados Unidos, sino también para México. El caso ha estado hoy en todas las portadas de la prensa mexicana. La mayor parte de la prensa que estuvo aquí cubriendo el caso fue prensa mexicana. ¿Y por qué es tan importante para ambos países? Porque durante todos estos años, ahora declarado culpable García Luna estuvo liderando esta llamada guerra contra las drogas. Pero si tomamos en cuenta los argumentos de cierre de la fiscalía y la fiscal Sarita Comatiredi, esta declaración de guerra contra las drogas en México fue una farsa y fue una farsa que se orquestó por parte de García Luna justamente para justificar cómo él estaba ayudando al cártel de Sinaloa. Es decir, que se usó esta herramienta política de la guerra contra las drogas para justificar que mandaran policías, que mandaran armamento, que mandaran gente a campo y poder hacer más efectiva la ayuda que García Luna hacía al cártel de Sinaloa. Es un caso que significa muchísimo también para Estados Unidos porque durante muchos años García Luna fue el hombre en quien más confiaba la DEA en México, a quien más información le daba. Vimos en el juicio fotografías de García Luna con altísimos funcionarios estadounidenses como el expresidente Barack Obama, como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Y esto nos permite entender el grado de confianza que gozaba Genaro García Luna cuando él dejó la administración en México. Él se mudó a vivir a Estados Unidos, no se fue a otra parte, se mudó a vivir a Miami, obtuvo residencia, su familia obtuvo la ciudadanía estadounidense y tenía incluso entrada, múltiples entradas con este sistema de Global Entry. Entonces podemos decir que es una persona en quien Estados Unidos confió durante muchísimo tiempo con información sensible, con dinero, con inversiones, con ayuda hacia México. Y ahora sabemos, lo ha determinado este jurado en Nueva York, que al mismo tiempo él tenía un segundo trabajo, un trabajo mucho más sucio, que era ayudar al Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa. Usted ha estado levantándose cada día antes del amanecer para ir a los tribunales. ¿Puede describir lo que se vivió allí a diario y en la fecha del veredicto? Bueno, fue en efecto muy dramático. Nosotros en nuestro podcast USA vs García Luna decimos que esta historia es una historia en la que el crimen real se mezcla con la telenovela y fue un poco así. Estuvimos desde la madrugada afuera de la corte a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, esperando para poder tener lugar en la corte. Y en el momento en el que ya supimos sobre el veredicto, simplemente recibimos un correo electrónico que decía veredicto. Corrimos arriba a la corte. Ahí estaba su familia. Se puso todo muy tenso en la corte entre los periodistas. Estaba la esposa de García Luna, su hija y su hijo. Y en ese momento teníamos la expectativa de cómo iban a declarar los cargos, pero todavía faltaba un momento más de drama y es que llega el jurado, le entregan la hoja del veredicto al juez y el juez de inmediato llama a un sidebar, llama a hablar con los abogados en privado. No entendemos nosotros en ese momento por qué. Y luego explican que es que no había marcado el jurado el primer cargo, si era culpable o no al primer cargo. Así que mandan al jurado de regreso a deliberar. Unos cinco minutos después regresan. Al parecer es que simplemente se les había olvidado marcar esa parte. Y entonces empieza a leer el juez, cargo número uno culpable, cargo número dos, tres, cuatro, cinco, culpable a todos los cargos. García Luna está sentado en su asiento junto con la defensa. Él está completamente rojo, su cara está completamente roja. La familia está ahí, pero la familia no llora, no derrama ni una sola lágrima. Y están allí mirándolo. Él simplemente cuando termina todo y ya le dicen que tiene que irse, se voltea con la familia, hace un gesto con la mano para despedirse de él. Algunos periodistas en la audiencia, incluida yo, empezamos a llorar porque al final es un momento muy emotivo que resume muchos años también de nuestro trabajo y de nuestra carrera. Entonces fue un momento tremendamente dramático en la corte. Obviamente el impacto de este juicio en México es mucho mayor que aquí en Estados Unidos, especialmente dado que fue durante la presidencia de Calderón cuando se desató esta enorme guerra contra las drogas. ¿Se ha visto en el juicio algún indicio de que estos delitos fueran más allá de García Luna e involucraran a otras personas del gobierno de Calderón? No, la verdad es que este juicio se enfocó mucho sobre el caso de Genaro García Luna con los criminales que eran parte del cártel de Sinaloa y que estaban tomando el momento para decir que García Luna era corrupto. Sí se veía gente protestando afuera casi todos los días, gente que decían el próximo es Felipe Calderón, es el próximo que se tiene que enjuiciar, que sabía, cuándo lo sabía. Pero yo creo que para mí, Juan, lo interesante es el hecho de que en este país, en los Estados Unidos, como que este juicio no tuvo, no recibió mucha cobertura. Y es un juicio que está pasando en los Estados Unidos. Para mí, no sé, ha sido pues bastante triste enterarme de que este público prefiere ver este tipo de drama en programas de televisión como Narcos o como Ozark o lo que sea, pero que cuando se trata de verdad de lo que está pasando en la vida real, en un caso así de poderoso como el caso de Genaro García Luna, es como que no nos interesa en los medios de comunicación. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos, la DEA, los aparatos de seguridad de los Estados Unidos que confiaban en Genaro García Luna, como se dice en inglés, tienen egg on their face, tienen un poquito de huevo en su cara aquí, o sea, están manchados y ellos tienen que hacer el trabajo de limpiar. Entonces, para mí, el hecho de que no hubo tanta tensión por parte de los medios en los Estados Unidos es la falta de respeto, francamente, a entender la corrupción, que la corrupción no termina y empieza en México, sino que también tiene una parte de los Estados Unidos también. Este veredicto se hizo público el mismo día en que el gobierno de Biden anunció una nueva política fronteriza que entrará en vigor en mayo y que permitiría deportar rápidamente a los migrantes que no hayan solicitado asilo primero en otros países en su camino hacia Estados Unidos. Y deben usar una aplicación móvil para pedir ese asilo. María, usted ha cubierto estos temas de inmigración en la frontera durante años. ¿Qué opina de esta decisión del gobierno de Biden? Tú sabes, Juan, la cuestión de la inmigración es una situación tan complicada y tan compleja. Y te quiero decir una cosa que nunca lo he dicho y te lo digo ahora, ¿no? A Genaro García Luna, ICE y el Border Patrol le dieron su prueba de Global Entry para que él pudiera entrar y salir como una persona que estaba validada por el gobierno de los Estados Unidos. Y a mí me lo acaban de negar, Juan, me lo acaban de negar el Global Entry. Imagínate. Entonces, encima de eso tú tienes a Biden, que sabe mucho más. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que esta política de insistir que la gente tiene que pedir asilo en un app, en un teléfono digital, donde hay internet, donde sea, cuando estás en la selva, en Colombia o cuando estás en una caravana en México, es un insulto a esta gente, que tienen el derecho internacional de llegar a los Estados Unidos y pedir el asilo. Este país y la administración Biden me disgusta tanto porque la política correcta debería de ser reconocer el papel histórico de los Estados Unidos de aceptar migrantes y refugiados, ¿no? Y aceptarlos en la frontera. Eso es lo legal, lo internacionalmente aceptable. Y el hecho de que Joe Biden está diciendo que no y que los van a deportar a gente que tiene el derecho de pedir el asilo es un insulto a la humanidad, francamente. Penny Leigh Ramírez, si puedes hablar sobre la significación de este tema de la inmigración y su vínculo directo con las políticas estadounidenses respecto a la fallida guerra contra las drogas y la colaboración con el ahora criminal convicto García Luna, hay quien podría incluso decir que es Estados Unidos quien ha creado en parte esta situación. Sí, es muy interesante que preguntes eso porque justamente lo que muestra el final de este juicio es que todo esto está conectado. Si en México se declaró esta llamada guerra contra las drogas, se declara en 2007, Estados Unidos manda más de 3 mil millones de dólares de la iniciativa Mérida hacia el país. Empieza a crearse esta guerra contra las drogas. Ahora sabemos por esta decisión del jurado que es una falsa guerra. Lo que empieza a suceder es que muchos lugares de México comienzan a volverse inhabitables. Hay pueblos enteros en México de lo que la gente ha tenido que salir. Por supuesto no hay actividad económica, no hay inversionistas que vengan a poner su dinero allí porque es demasiado peligroso, porque es demasiado violento. Y al final todo ese empobrecimiento lo que trae, por supuesto lo sabemos, es más migración. Migración económica, pero también migración por temas de seguridad que impacta en México e impacta hacia el sur en América Central. Y lo que tienes en ese momento es más y más gente caminando hacia el norte. La consecuencia de tener todas estas personas que tienen que huir de sus pueblos, que no hay actividad económica, que no hay dinero, que no hay negocio, es que tienes a más y más personas viniendo a Estados Unidos y tratando de migrar a Estados Unidos. Tienes más personas solicitando asilo, queriendo instalarse aquí porque es más seguro para ellos. Entonces todo el asunto que hemos visto en la frontera, todo el asunto de la cantidad de migrantes solicitando asilo, también podemos entenderlo a partir de la perspectiva de este caso, de la responsabilidad de García Luna, en que México se haya vuelto un país tremendamente violento, se haya convertido en el país más violento del mundo para ser periodista. De manera que debemos entender este veredicto de culpable, 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 también en la lógica de cuánto de todos nosotros hemos sido afectados por eso, cuántas víctimas mortales hay en México por la violencia, cuántas víctimas por sobredosis hay en Estados Unidos y cuántas personas han sido forzadas a dejar sus pueblos, sus ciudades, su país para huir de esa violencia y han tenido que venir a Estados Unidos a solicitar asilo para poder refugiarse. Quiero darle las gracias a ambas por su increíble trabajo en esta serie de podcast titulada de Estados Unidos contra García Luna. Han estado cubriendo este caso desde mucho antes de que se produjera la reciente condena. El episodio 10 de la serie se lanzará en los próximos días. Pennyley Ramírez, periodista de investigación, y María Hinojosa, ganadora del premio Pulitzer. Soy Amy Kutman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos.